Rutina para aliviar o prevenir el dolor de espalda. Comienza sentado, sentada sobre tus talones en la esterilla. Tus manos descansan sobre los muslos. Coge aire por la nariz y eleva tus brazos al cielo. Entrelaza tus manos, alarga tu espalda. Suelta el aire por la nariz, hundiendo tu barbilla al pecho y llevando tus manos hacia adelante. Inhala y vuelve arriba, tu mirada puede ir hacia las manos. Exhalando, vuelve a recoger, barbilla al pecho. Inhala, lleva tus manos hacia arriba, alarga. Y exhala, barbilla al pecho y suelta tus manos. Ahora, siéntate con las piernas cruzadas. Y realiza el mismo movimiento de abrir el pecho. Inhalando y hundirlo al exhalar. La respiración siempre por la nariz. Deja tus manos sobre las rodillas y sigue tu ritmo. Inhalando, abre, exhalando, recoge. Inhala, mirada hacia el cielo. Exhala, mirada al ombligo. Inhala. Y lleva ahora tus manos atrás de tu cabeza. Ve bajando tu barbilla al pecho. Despacito, despacito, en la exhalación. Inhalando, abre tu pecho, abre tus codos. Siente como tus escápulas se van moviendo. Inhala, abre tus codos hacia afuera. Mira hacia arriba, alarga tu espalda. Y exhalando, recoge hacia adentro. Inhala nuevamente, abre pecho. Y exhalando, lentamente, tu cabeza va hacia abajo. Tus codos también. Arquea tu espalda. Inhala, abre pecho. Exhala, recoge. Y en la siguiente inhalación, abre tus brazos completamente. Llévalos hacia atrás. Y descansa. Sigue respirando un momento. Acomódate nuevamente. Si te hace falta, cambia de pierna, el cruce. Para que no te duela y tengas tensión. Alarga tu espalda y alarga también tus brazos hacia el cielo. Inhalando arriba. Y exhalando hacia un lado. Lleva tu mano derecha al suelo. Alarga mano izquierda por encima de tu cabeza. Si te hace falta, camina con tu mano un poco más lejos de tu cuerpo. Siente como se estira todo tu lateral. Y izquierda. Intenta mantener tus glúteos completamente apoyados en el suelo. Que no se levanten tus caderas. Evita la tensión en el cuello. Si lo necesitas, mira hacia el frente. Inhalando vuelve al centro. Inhalando. Alarga tus manos nuevamente al cielo. Y exhalando vete ahora hacia la izquierda. Mano izquierda al suelo. La derecha va hacia arriba. Puedes alargar un poco más. Si te resulta más cómodo. Inhalando vuelve al centro. Y repite hacia el otro lado. Exhala. Inhala al centro. Exhala a izquierda. Inhalo. Exhalo. Derecha. Sigue tu ritmo. No hace falta que lo hagas rápido. Ve sintiendo como está hoy tu espalda. Inhalando quédate en el centro. Y mueve ahora tus hombros redondos hacia atrás. Quédate en el sitio. Mirada al frente. Con tu mano derecha. Guía tu cabeza hacia ese lado. Como si tu oreja quisiera tocar el hombro. Vuelve al centro. Inhalando. Y en la exhalación. Cambia hacia el otro. Puedes guiarte con tu mano. O hacerlo simplemente con la cabeza. Inhala. Lleva tus manos paralelas hacia arriba. Y exhalando. Gira hacia la derecha. Llevando mano izquierda sobre rodilla derecha. Mano derecha al suelo. Quédate en esta torsión. Y comienza a mover lentamente. Tu cuello hacia un lado y hacia el otro. Por encima de tu hombro. Sigue nuevamente tu ritmo. Inhalando. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Eleva nuevamente manos al cielo. Quédate en el centro. Y al exhalar. Haz una torsión hacia el otro lado. Abre tus hombros. Aleja los de las orejas. Alarga tu espalda hacia arriba. Inhalando. Inhalando. Lleva tu mirada sobre un hombro. Primero hombro derecho. Luego a la izquierda. Y sigue moviéndolo. Hacia un lado y hacia el otro. Sin perder esa torsión. Sin perder la conexión con tu respiración. Inhalo. Exhalo. Vuelve al centro. Suelta. No va a acomodarte. Apoya bien los glúteos. Alarga tu espalda. Inhala. Eleva tus brazos hacia el cielo en paralelo. Abre la palma de tus manos y ciérrala. Abre y cierra. Respirando. Sintiendo como tus dedos dan en la palma de la mano. Sigue el ritmo que te apetezca. Si quieres ir rápido. Ábre tus manos. Baja y sube nuevamente. Exhala. Abre y baja. Inhala. Sube. Quédate con las manos arriba. Mueve un poquito tu cuello. Y ahora llévalas hacia el frente. Como si empujaras una pared. Abre. Hacia los lados. Exhalando. Llévalas hacia adelante. Inhala. Abre hacia los lados. Exhalando. Manos al frente. Inhala. Abre. Exhala. Hacia adelante. Tu espalda sigue recta. Inhala. Abre. Exhala. Cierra hacia adelante. Inhala. Sube tus manos. Y vuelve. A esa torsión de antes. Inhala. Y exhala. Torsión hacia el otro lado. Que sea un movimiento dinámico. Inhala. Al frente y arriba. Exhala. Hacia un lado. Inhala. Arriba. Y descanso. Ubícate ahora en cuadrupedia. Postura de los cuatro apoyos. Tus manos. Justo abajo de tus hombros. Tus rodillas. Justo abajo de tus caderas. Busca una posición neutra de tu espalda. Mantén tu ombligo recogido hacia adentro. Prepárate. Inhala por la nariz. Y eleva tu mirada hacia arriba. Arquea tu espalda. Saca caderas hacia el techo. Exhalando el movimiento contrario. Lleva tu ombligo hacia la columna. Tu barbilla hacia el pecho. Inhala. Mirada hacia el frente. Ombligo hacia el suelo. Exhala. Y arquea como un gato. Inhalando. Caderas arriba. Mirada al frente y arriba. Exhalando. Recoge ombligo. Siente cómo se mueve vértebra a vértebra. Aprovecha la respiración. Inhalando. Exhalando. Cada movimiento. Con una etapa de la respiración. Exhala. Recoge. Inhala. Alarga tu cabeza hacia arriba. Y tus caderas se quedan altas. Exhala. Barbilla al pecho. Inhala. Mirada al frente. Inhala. Saca caderas. Deja la salta. Exhala. Quédate en esta postura de cuatro apoyos. Y alarga tu brazo derecho hacia adelante. Despacio. Llévalo por el suelo. Deslízalo. Hacia la izquierda. Y apoya tu cabeza en el suelo. Alarga brazo izquierdo por delante. Hacia el frente de tu estrella. Y mantén tus caderas altas. Ve relajando lentamente tu cuello. Apoya completamente el brazo derecho con la palma de la mano hacia arriba. Si puedes, inhala y eleva tu brazo izquierdo hacia el cielo. Y dirige hacia ella tu mirada. Despacio. Vuelve a apoyar mano izquierda en el suelo. Inhala. Y al exhalar, apoya ambas manos en el suelo. Vuelve a cuatro apoyos. Inhala. Al frente. Exhala. Recoge ombligo hacia adentro. Inhala. Al frente. Y exhala. Inhala. Alarga brazo izquierdo hacia adelante. Y haz la misma postura de ennebrar la aguja hacia el otro lado. Deslizando brazo izquierdo por el suelo. Y brazo derecho por delante de tu cabeza. Deja tus caderas altas. Y si puedes, inhalando, eleva brazo derecho al cielo. Mantén la postura. Un par de respiraciones. Y vuelve a apoyar la mano en el suelo. Quédate aquí un momento. Y despacio. Suelta la postura. Vuelve a cuatro apoyos. Inhala. Mira hacia el frente. Exhala. Mira hacia el ombligo. Inhala. Y al exhalar, abre un poco tus rodillas. Y lleva tus glúteos a los talones. A postura del niño. Alarga tus brazos hacia adelante. Apoya tu frente en el suelo. Y relaja las caderas. Relaja el cuello. Si esta postura, con los brazos extendidos, te resulta un poco tensa, puedes llevar tus brazos hacia atrás. Dejándolos descansar en el suelo. Inhalando. Ve recogiendo. Brazos hacia atrás. Apoya las palmas de las manos. La punta de los pies. Y enleva tus rodillas. Como si fueras una mesa. Nota aquí un momento. Y prepárate para subir a dos mukhasvanasana. El perro que mira hacia abajo. Esta postura necesita un poco más de flexibilidad en tus piernas, en la parte de atrás de las rodillas. Si todavía no puedes extender completamente las piernas, flexiona un poco tus rodillas, levanta tus talones. Pero es importante que mantengas alargados los brazos. Bloquea tus codos para hacer una línea recta entre tus brazos y tu espalda. Inhala, inhala y exhala lentamente. Aprovecha cada exhalación para ahondar un poco más en la postura. Repárate ahora para caminar hacia adelante. Paso a paso, mira hacia el frente y despacito camina hasta quedar un poco más cerca de tus manos. Alarga tu espalda formando como un triángulo. Puedes mirar hacia el frente. Si no llegas al suelo con los dedos, puedes tocar justo por debajo de tus rodillas. Inhala y al exhalar baja tu cabeza redondeando tu espalda. Deja caer completamente tu cuello. Mantén tus piernas alargadas. Y repite, inhalando, mira al frente. Exhalando, deja caer tu cabeza despacito hacia abajo. Inhala, mira al frente. Exhalando, deja caer hacia abajo. Y esta vez, quédate aquí abajo. Entrelaza tus brazos, cogiéndote de los codos. Y ve soltando tu cabeza. Como si dijeras que sí y dijeras que no. Muévete como te apetezca, hacia los lados. Ve relajando completamente la parte alta de tu cuerpo. Inhala, vuelve hacia arriba. Alárgate. Y al exhalar, intenta llegar un poco más abajo. Inhala, alarga y exhalando. Intenta entrar en un Tanasana, postura de la pinza. Si no puedes, si la parte posterior de tus piernas tiene mucha tensión, quédate en la postura anterior. Si no, intenta con tu abdomen, llegar más cerca de tus muslos. Alargar, hacia abajo. Como si tu nariz buscara llegar a tus rodillas. Suelta, inhalando, vuelve a mirar hacia el frente. Y exhalando, baja. Y ve soltando postura, subiendo con piernas flexionadas. A postura de la montaña. Alarga tus piernas. Alarga tu espalda. Lleva tus manos a tus caderas, por la parte de atrás. Inhala arriba y al exhalar. Ve bajando tu tronco hacia adelante. Quédate un momento en esta flexión. Y continúa bajando. Apoya el dorso de tus manos en el suelo. Buscando estar debajo de tus pies. Si puedes, quédate aquí un momento, dejando caer tu cabeza hacia el frente. Sal de la postura, apoya tus manos y vuelve a Adho Mukha Svanasana. Lleva tus pies hacia atrás. Alarga tus brazos. Si puedes, apoya tus talones y alarga tus rodillas. Si no, flexiona rodillas, levanta talones y bloquea codos. Abre tu pecho, abre tus hombros. Descacito, vamos hacia adelante. Apoya rodillas en el suelo. Y lleva glúteos a los talones. Entra en postura del niño o balasana. Descansa un momento aquí. Desliza ahora tu cuerpo hacia adelante para entrar en postura de la cobra. Y sube lo que puedas subir, alargando tus brazos o dejando los codos flexionados. Inhala y exhala aquí un momento. Apoya tus muslos y lentamente ve bajando tu abdomen. Entrelaza tus manos por detrás de tu espalda. Y cuando sientas estabilidad y fuerza en el abdomen, eleva también tus piernas. Si esto te causa alguna tensión, suelta la postura. Descansa con tu frente en la esterilla. Inhalando, eleva 3. Y vuelve a balasana. Postura del niño, llevando tus glúteos a los talones. En el espacio, vuelve a cuadrupedia. Apoya los dedos de los pies. Levanta tus rodillas para subir a perro que mira hacia abajo. Tu mirada va hacia los dedos de los pies. Tus codos están bloqueados y tus piernas sí puedes mantenerlas extendidas. Si no, flexiona rodillas y levanta talones. Inhala y exhala aquí. Sintiendo cómo trabajan todos tus músculos. Si quieres, puedes flexionar y extender las rodillas de forma alterna. Recuerda poner atención en tu respiración. Inhala y eleva pierna derecha hacia arriba y hacia atrás. Y llévala despacio al suelo. Deja recogida esa pierna. Con el talón cerca de tu pubis. Y flexiona también la pierna izquierda hacia atrás. Quedas con la pierna derecha flexionada hacia adelante. Pierna izquierda hacia atrás. Alarga la espalda. Eleva tus brazos al cielo. Inhalando y al exhalar, gira hacia la derecha. Mano izquierda queda sobre rodilla derecha. Mano derecha por detrás de tu glúteo. Inhala y exhala. Y siente esta torsión, sobre todo en la parte alta de tu cuerpo. Y alternando, mirada hacia un hombro y hacia el otro, como al principio de la rutina. Vuelve al centro y cambia de pierna. Pierna izquierda se flexiona por delante. Pierna derecha por detrás. Apoya en tus glúteos. Inhala, alarga la espalda. Eleva tus brazos. Y exhalando, mira hacia la izquierda. Mano derecha sobre rodilla izquierda. Mano izquierda en el suelo. Por detrás de tu glúteo. Inhala, mira hacia la derecha. Despacito. Exhala, mira hacia la izquierda. Ve alternando. Inhala. Y exhala. Deshala, mueve tu cuello. Siente la torsión. Y suelta. Ahora, tal y como tienes la pierna izquierda flexionada, lleva tu pierna derecha por delante. Apoya la planta del pie en el suelo. Eleva mano izquierda hacia el cielo. Y realiza una torsión hacia la derecha. Ayúdate de tu codo para empujar la rodilla derecha hacia adentro. Inhala y exhala en esta postura. Intenta ir siempre hacia arriba con tu espalda. Como si un hilo tirara de ti. Inhalando, soltamos la postura y cambiamos. Pierna derecha recogida. El talón está cerca del pubis. Pierna izquierda pasa por encima. Se cruza y apoya la planta del pie en el suelo. Inhala, eleva mano derecha hacia arriba. Y exhalando, realiza una torsión hacia la izquierda. Ayúdate de tu codo. Y mantén aquí un momento la torsión. Inhalando y exhalando. Suelta, vuelve al centro. Alarga tus piernas hacia adelante. Y lentamente túmbate en la esterilla. Mantén las piernas flexionadas. Y lleválas hacia tu pecho. Abrázalas con tus manos. Entrelaza tus manos, abrazando tus rodillas. Y date un pequeño masaje lumbar hacia un lado, hacia el otro. Disfrutando de la sensación de estar tumbado, tumbada. Alarga ahora tu pierna derecha, tocando la esterilla. Y quédate con la pierna izquierda recogida. Si puedes, agarra tu dedo pulgar con la mano y extiende la pierna. Si esto te resulta muy difícil, puedes utilizar un cinturón. Inhala y exhalando. Suelta. Cambio de pierna. Llévala hacia tu pecho. Pierna derecha. Abrázala con tu mano. Extiende la pierna izquierda, alargándola por la esterilla. Y ahora busca el pulgar de tu pierna derecha. Y cuando puedas, alarga, extendiendo completamente la rodilla. Mantén tus hombros apoyados. Mantén la respiración. Inhala, exhala, exhala. Exhala lento. Y suelta. Despacio alarga ambas piernas. Acomódate. Y lleva ahora. Piernas flexionadas hacia un lado. Abre tus manos en cruz. Primero, si quieres, hacia la izquierda. Ambas rodillas están juntas. Tu mirada va hacia la derecha. Deja caer todo tu peso sobre la esterilla. Inhala. Recoge tus piernas en el centro nuevamente. Déjalas caer. Flexionadas. Hacia la derecha. Tu mirada va hacia la mano izquierda. Aprovecha de estos últimos minutos. Inhalando, vuelve al centro. Abraza tus piernas cerca del pecho. Y exhala. Alárgate. Deja caer tus pies en la esterilla. Deja caer tus manos con las palmas mirando hacia arriba. Cierra tus ojos. Y relaja tus pies, tus tobillos. Relaja tus muslos, tus caderas, tus brazos, tu cara. Inhalando y exhalando, sintiendo como la respiración ahora es más calmada. Observando como está ahora tu cuerpo, tu columna, tu cuello, tus lumbares. Entonces, relaja tu boca, relaja tus ojos, tu frente. Relaja cualquier tipo de tensión que tengas. Inhala y exhala. Mueve los dedos de tus pies. Mueve tus manos. Cuando estés preparado o preparada, despacio, de subiendo a tu esterilla y siéntate nuevamente. Espero que te haya gustado la rutina de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Namasté. Mueve los dedos de tus pies.